Venimos abriendo puertas para que entren los amigos, porque mi barrio está en fiesta y aquí contamos contigo. Saludos cordiales desde la plaza de San Roque, municipio de Barsequillo, isla de Gran Canaria. Bueno, en breves momentos va a dar comienzo la fiesta en honor a San Roque, patrón de este importante sector de Barsequillo. Con nosotros tenemos a su pregonero, la persona encargada de dar pistoletazo de salida de estas fiestas importantísimas en todo el municipio de Barsequillo. Don Pedro va a demostrar esta noche que no solamente sabe cuidar y mimar a sus enfermos, también realizar un gran pregón. Don Pedro, buenas noches. Buenas noches, lo intentamos, lo vamos a hacer, lo hacemos con el corazón y exponemos todas aquellas experiencias que nos han fortalecido, las exponemos prácticamente al pueblo, ¿me entiendes? ¿Qué sintió el médico de Barsequillo cuando le invita a pregonar la fiesta de San Roque? Hombre, sentí, sobre todo cuando fue Alfredo, me cogió inimprevisto porque estaba pasando consulta y dije, espera, Alfredo, vamos a esperar un poco y ya tomaremos las medidas. Nos analizamos con serenidad y al final tuvimos una entrevista, conversamos y tomé la decisión de hacerlo, por supuesto. Ya ha sido pregonero de Barsequillo, San Miguel Arcángel, ha sido pregonero del almendro en Florenta Anteniguada. Y ahora este año, desde mayo, vino a buscar a Alfredo y dice, no me cambie, no me cambie. Don Pedro, ¿usted es consciente que por muy bien que vaya a realizar esta noche va a ser un pregón un poco triste? No, 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 no va a ser triste, va a ser mi experiencia personal, recordar gente, recordar todas estas montañas subidas y bajadas, cuando me recibía la gente, va a ser una cosa prácticamente, yo creo que bastante buena y creo que al final vamos a tener un acto que va a marcar, bajo mi punto de vista. Don Pedro, ¿y por qué digo yo que es un pregón triste? Mire, lo voy a decir porque a usted no le queda poco para pasar a otro lugar, ¿verdad? Perfecto, sí, pero al pasar a otro lugar no significa que te vayas a olvidar la profesión, podemos hacer actividades altruistas, de ir al hospital a ver enfermo, de ir a residencias de tercera edad y tomar atención, hay gente que ha venido a buscarme, ¿me entiendes? Y eso a mí me fortalece, si hay cosas que me fortalecen la vida es el paciente y hacer el bien, el hacer el bien y una obra es mejor que el dinero. Vocación de médico. Es, por supuesto, yo vivo y si hay una cosa que sufro, y hoy no se la da, también sufro prácticamente cuando veo sufrir al otro. Es muy bonito sentarse en una mesa de un lado y el otro en otro lado, explicar situaciones difíciles. Don Pedro, ¿cómo esta grabación va a salir mañana y no hoy? ¿En qué va a consistir su pregón? Mi pregón prácticamente va a ser prácticamente saludando a las personas, a las autoridades, pues va a ser, luego hago una, una iniciativa que he nacido aquí en Barsequí, en Tenteniguada, en Las Casillas, luego hago una descripción de toda mi actividad, este estudio, luego prácticamente hago, como estudié la carrera, como inicié mi actividad profesional, donde la inicié, luego prácticamente las actividades prácticamente que hacíamos al principio, las dificultades que teníamos, y luego recuerdo de muchos pacientes que he atendido de esta zona, ¿me entiendes? Y luego al final, pues, un semblaje y alegría y amistad para la fiesta de San Roque fortalecerla. ¿Y no se le quedan algunos repartos de libros de medicina? Por supuesto que eso ha sido una cosa que San Roque, estudiando su historia, me dio una idea. Y cuando yo miré para mí, que soy una persona que me gusta guardar las cosas, digo, ¿qué haré? Y San Roque me dijo, repartir. San Roque fue una persona rica y noble, y sin cargo renunció a la riqueza y se dedicó a los pobres, a atender a los pobres. Sinceramente, yo escuchándoles que me curo, ¿eh? Pues, sí, hay que ver las cosas que hace unas veces, por eso San Roque y la medicina están muy relacionadas. Él se dedicó a la peste, a cuidar a la gente de la peste. Sin embargo, después contagió y el pobre, de gracia, después falleció. Bueno, don Pedro, bueno, sé que usted tiene un corazón muy bueno en la parte izquierda, porque esta noche va a recordar a una persona que va a subir con usted al escenario en silla de ruedas. Posiblemente, posiblemente. Eso ha sido una de las cosas que me ha marcado en estos últimos años. Y a mí es una satisfacción enorme el tenerla presente hoy. Tenerla presente hoy ha sido fundamental. Nada más me queda felicitarle, nada más me queda desearle suerte. Su mente está muy bien amueblada. Sé que va a decir un pregón extraordinario. Un pregón que va a dejar a todos y cada uno de los vecinos de este valle muy satisfecho. Y tiene este micrófono de Telden Fiesta que lo dedicamos a todas las fiestas de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria para que usted diga lo que usted quiere. Yo voy a intentar hacer lo mejor posible, pero que lo haga con el corazón y con el bien. Y que la gente, lo que le pido al final a la Virgen del Perpetuo Socorro y a San Roque, salud y que la disfrute con alegría. Salud, salud y salud. Felicidades. Muchas gracias. Y en donde la lluvia revuelva la tierra y buenos paisales podamos enseñar. Voy por las laderas cantando canciones mirándote al cielo en donde está Dios. Para preguntarle dónde está mi madre, por qué necesito de su bendición. A mí no es querida, la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar. Yo le voy a pedir la mercida de blanco y junto a sus padres llevar a la mar. No soy un corrayo, ni soy un perdido, porque en este mundo yo vivo feliz. Por las bendiciones que me dio mi madre, aunque te muriera y te fuera de aquí. A mí no es querida, la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar. No soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo. A mí no es querida, la que quiero tanto, conmigo es sincera, me voy a casar. No soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo. No soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo, ni soy un corrayo. Llevar a la paz Espero lo disfruten Tanto de Telde como de Bachequillo O de Bachequillo de Telde Los concejales, alcaldes Desde Telde no sé si estará Pero por lo menos los concejales están en el estado Los de Bachequillo sé que están, pues los conozco El señor Párroco El pregonero, don Pedro También está Gracias también a todas las casas comerciales Mis vecinos y vecinas De Telde, de aquí De San Roque, de Valle Cáceres y de La Solana Para no se me quedan detrás Y a Protección Civil y a la Policía Y Guadalupe Civil No hablamos nada Sube usted Peñate, concejal de Bachequillo Aplausos Autoridades presentes Buenas noches, don Pedro Buenas noches, señor cura Buenas noches, vecinos y vecinas Los que me conocen saben Que no soy Propio de mis De acompañarme de papeles escritos Para mis intervenciones en público Entre otras cosas Porque soy De los que creen En la palabra improvisada Sin ser verseador Pero en el caso que nos ocupa hoy Permítame ayudarme De un guión Y es que la ocasión Lo merece Y no quiero improvisar Quiero dejar constancia Del honor Que me supone Presentar Al pregonero de la fiesta de San Roque Presentar A don Pedro Conozco a don Pedro Desde hace muchos años Y debo confesar Que poco ha cambiado Para mí como hijo De este pueblo que soy Como él Siento una admiración tremenda Quizás Porque vea en él Reflejada La cultura Del reflejo Del compromiso Eso Que muchas familias humildes De Barsequillo Soñaban Don Pedro Es uno de ellos Nace en las casillas Estudia medicina Privilegio Al alcance de muy pocos Y encima Profeta en su tierra Lleva desempeñando Su trabajo Desde hace más de 30 años En Barsequillo Ha servido Con profesionalidad Y mucho respeto A miles de vecinos De nuestro pueblo Pero la labor De don Pedro No solo se ha ceñido En la medicina También Ha tenido Una participación Muy activa En otros ambientes sociales Como La parroquia Comunidades de agua Y una que quiero destacar Es En este momento Quizás para mí La más importante Es la que es Escuchador Y transmisor Sí Y no me equivoco Don Pedro Ha sido El confidente De muchas personas Que han encontrado En su persona El interlocutor Válido Para plantear Sus problemas Don Pedro Con una maestría Educación Y privacidad Invidiable Ha sido capaz De canalizarlo Para que las instituciones Públicas Den solución A los problemas Que le plantean Y todo esto Sin pedir nada a cambio Es En pro De un trato Justo En definitiva Ejercer Fiel A sus principios Permítame El atrevimiento Y es que Don Pedro Lo comparo Con San Roque Un santo Que ha dedicado A curar A prestar servicio A los que lo necesitan Que forma Matigna De vivir en paz Y es que Don Pedro Vive así En más de una ocasión Vecinos De nuestro pueblo Se han dirigido A mí Para manifestarme La alegría Que sienten Sus padres Ante la visita De Don Pedro Y es que Don Pedro Los visita En su casa En el hospital Y don Pedro Pregunta por ello Don Pedro Ama su profesión Y a nuestro pueblo El estilo de vida De don Pedro No sería posible Si en el apoyo De su familia Que al igual que él Sufre en sus carnes La bondad La generosidad Y el compromiso De Barsequillo Por Barsequillo Don Pedro Debe estar usted Muy orgulloso De su esposa E hijo Gracias también A todos ellos No les quiero cansar más Les puedo confesar Que ha sido para mí Un orgullo Y privilegio Compartir con ustedes Estas humildes Y cortas Presentación De la figura De Don Pedro Y está claro Que el protagonista De este acto Es Don Pedro Y Le acabo 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 mis palabras Por mi parte Me despido Les dejo Con Pedro Y desearles A todos Unas fiestas De San Roque 2019 Un fuerte abrazo Gregorio Hoy te he visto el alma Te he visto el alma Te he visto el alma Lo que tiene dentro No sé De dónde sacaste esas palabras Y más puestos No sé dónde Gracias Gregorio Por esas palabras Que sé que eres un hombre De corazón Y lo estás diciendo Con el corazón Gracias Gregorio Buenas noches Señor alcalde Señores concejales Del ilustre ayuntamiento De Barsequillo Y de la ciudad De Terde Señor Cura Párroga Vecinos Y vecinas Del barrio Del valle De San Roque Un día Por la mañana Pasando consulta En el centro De salud De Barsequillo Alfredo Se acercó Para hablar Conmigo Sobre un tema Importante Y en el diálogo Que tuvimos Me dejó caer Que yo Fuera pregonero De la fiesta Del valle De San Roque Yo me quedé Sorprendido Y Alfredo Con su gran inquietud Y rotundidad Me dice No se puede negar Cuento con usted Bueno Cuenta conmigo Y en aquel momento Estaba centrado En mi trabajo Y le manifesté Que teníamos Que hablar En otro momento Del tema Con tranquilidad Y serenidad Después del paso De unos días Hablamos Yo había madurado La idea Y acepté La petición Con gran responsabilidad Por tanto Es un honor Ser pregonero De la fiesta Del valle De San Roque Por lo cual Doy la gracia Por concederme Esta alta consideración Nací En el pago De las casillas En Tenteniguada Hijo de Lorenzo Suárez Ramírez Y de María del Calme Galván Ramírez Soy el tercero De cinco hermanos Mi infancia Transcurrió En las casillas Estudié En la escuela Unitaria De Tenteniguada A la cual Íbamos caminando Por caminos De tierra Ya que en aquellos años No había carretera En la zona Acudíamos A la escuela Mañana y tarde Con el resto De compañeros Mi infancia Está relacionada Con la agricultura Y ganadería Donde ayudaba A mis padres En los terrenos De recoger La cosecha De la temporada Al igual Que la ayudaba Con las cabezas De ganado Que teníamos En la familia En mi tiempo libre Mis amigos Y yo Jugamos A los juegos De aquella época Tales como El trompón El tejo El fútbol Y el boliche Etcétera Que época Tan bonita Y entrañable Donde todos Los que vivíamos En aquella zona Éramos una familia Nos reuníamos Juntos Para celebrar Grandes acontecimientos Y nos ayudábamos Entre nosotros A pesar De la carencia De la época Recuerdo De pequeño Íbamos a misa A las 5 de la mañana Caminando Por caminos De tierra Y alumbrándolos Con un farol Debido Que no había luz En la zona Por lo cual Íbamos Todos los vecinos Juntos De aquel pago Salieron Grandes estudiantes Sacerdotes Como Don Miguel López Álvarez El cual Fue el cura Párrago De esta parroquia Y el actual Cura Párrago Don Eugenio Peñate Suárez Como anécdota Relacionado Con Don Eugenio Tengo que decir Que siempre que ve Me recuerda El día que fue Con su madre Y era A visitar A mis padres Días posteriores Al yo nacer Y con gran alegría Y gozo Me recuerda Cómo me cogió Y me acorrujó En su brazo Gracias Don Eugenio Por tal recuerdo En el año 1963 Mi familia Y yo Nos trasladamos Al barrio De San Juan De Las Palmas Estando En Las Palmas Entro De Monaguillo En la catedral La cual Tenía una Escolanía Y en ella Estudié Los tres primeros Cursos De bachillerato Aunque los exámenes Los realizamos Por libre En el instituto Pérez Cardó Después Realicé Los siguientes Cursos En dicho instituto Realicé La selectividad En la facultad De medicina De La Laguna Aprobada Dicha prueba Realizo Los tres primeros Cursos de medicina En el colegio Universitario De Las Palmas El cual Dependía Aquellos años De la facultad De medicina De La Laguna El resto De los cursos Los realizo En dicha facultad Obteniendo Al finalizar Los mismos El título De licenciado De medicina Y cirugía En los años Posteriores Realizo El grado De licenciatura Y los cursos Monográficos De doctorado Los cuales Fueron dirigidos Por el rector De la Universidad De Las Palmas Don José Regidor García Terminados Mis estudios Inicio Mis actividades Profesionales En distintas zonas Como los Ambulatorios De vecindario De San Juan De Terde Del cruce De La Niaga De Ingenio Y de Costa Yala Comienzo Mi actividad Profesional En Barsequillo El 27 De marzo De 1983 Como médico Colaborador Del titular De la plaza Don Sisto González Domínguez Hasta el año 1987 Aquellos años Fueron Difíciles Ya Que disponíamos De escasos Recursos Y como consecuencia Dependíamos Del Ambulatorio De San Juan De Terde Con respecto A suministro De material Documentación Receta Y para realizar Determinadas pruebas Médicas Como análisis Electrocardiograma Y radiografía Asimismo Teníamos que enviar A los pacientes A dicho Ambulatorio Para ser valorado Por los especialistas En sus diferentes Patologías En el municipio No disponíamos De servicio De ambulancia Aunque para el Traslado De los pacientes Disponíamos De la ambulancia De la Cruz Roja En aquellos tiempos El médico Realizaba Otras funciones Como inspecciones De locales públicos De colegio Como reconocimiento De los quintos Que eran los futuros Soldados Que iban a realizar El servicio militar Los jueves Se pasaban A corta consulta Porque teníamos Que acudir A la delegación De sanidad Que se encontraba En la plaza De la feria Para entregar La documentación De las inspecciones De locales Y colegios De las vacunaciones Realizadas Y de los informes Epidemiológicos A pesar de las carencias Fue para mí Una actividad Ilusionante Y satisfactoria El respeto De los pacientes El sentido De espera Y las muestras De gratitud Que me mostraba Fue una época De mucha ayuda Ya que hacíamos Los informes médicos Para solicitar La paga No contributiva A muchos Que la necesitaban Y que reunían Las condiciones Para la misma También Atendíamos Los pacientes Sin recursos Los cuales Cubrían Los gastos De los mismos El ayuntamientos La situación Fue mejorando En el pueblo Y en 1984 Se dio El cupo De los pacientes Creando una plaza De médicos De zona En agosto De 1990 Me incorporo A la plaza Que ocupo Actualmente A pesar de Seguir trabajando Seguía estudiando Acudí a las reuniones Científicas Y congresos Lo cual Me permitía Seguir actualizándome Estando en Barcequillo Conocí a mi esposa Marifeli Nos casamos En la iglesia De San Miguel Arcángel En Barcequillo Y fruto De este matrimonio Tenemos tres hijos Pero el eje central De esta fiesta Es la figura De San Roque De Montpellier San Roque Fue un noble Francés Repartió Sus bien Entre los pobres Hallándose En Italia Como peregrino Se dedicó A asistir A los enfermos De peste Contagiado Del mar Se retiró A un desierto Donde según Su tradición Un perro Le traía Diariamente Un pan Y le lamía Las heridas San Roque Es abogado Contra las peste Y las enfermedades Infeciosas Y patrón De los perros La fiesta En honor A San Roque Se cree Que se celebraron Por primera vez En el año 1735 Desde el año 1727 Al 1735 Se construyó La primera ermita En honor Al santo patrono Construida Por el presbítero Y notario Capellán Del santo oficio De Canarias Don José Marín Y Cubas La actual Edificación Se realizó Debido Al estado Reynoso Que presentaba La antigua ermita A consecuencia De un ciclón Que azotó La zona En los primeros Meses Del año 1926 La escultura Del santo Titular San Roque Es de pequeñas Dimensiones Es una obra De la época Del siglo XVIII Y de autor Desconocido Se nos muestra Según su iconografía Más habitual Como peregrino Con barba Esclavina Bastón Y calabaza Va acompañado De un perro Con un pan En la boca Y muestra Una llaga De peste En el muslo Fue donada Por el fundador De la ermita Y se cree Que debió Estar En la misma Desde la bendición En 1734 La carretera De San Roque Dirección A Barsequillo Se ejecutó Siendo alcalde Don Antonio Ortega Y Trujillo Y fue inaugurada Por sus Artesas reales Don Juan Carlos Y Doña Sofía Con la presencia Del pueblo El Valle De San Roque Es un barrio Compuesto Por diferentes Pagos Barranquillo De Juan En inglés Cuesta San Roque La Solana El Hoyo La Gavia El Lomito Cuevas Negras Los Pinos Y Cuevas Blancas Es una zona rica En fauna Y flora Un ejemplo Claro Es el Palmerar Que es uno De los mayores Atractivos Del barrio El Palmerar De gran antigüedad Está formado Por palmeras Canarias Especies Endémicas Del archipiélago Es un Palmerar Abierto Y seco Y generalmente Se localiza Las palmeras En los márgenes De las parcelas Agrícolas La mayoría De las personas De la zona Y colindante Se dedicaban A la actividad Agrícola Y ganadera Que era El sustento Para mantener A las familias En aquella época Recuerdo Las tierras Plantadas De naranjeros Y limoneros Que daban Una vista Maravillosa Al igual Que un olor Agradable También recuerdo Las grandes Berreras Que se encontraban En el barranco Por el cual Corría el agua Del agua Nace una gran Industria En el barrio Agua de San Roque Esta empresa Alcanzó Una gran dimensión De negocio Desde muy temprano Fueron reconocidas Las propiedades Minerales Del agua Que brotaban Del manantial De San Roque Hasta el punto Que fueron Analizadas En París En 1843 Durante un largo Tiempo El agua Fue comercializada Como agua Medicinar Gozando De cierto Reconocimiento Gracias A su composición Clorurada Bicarbonatada Y sódico Magnética Recuerdo Aquellos Camiones Ebro Con las cajas De madera Que repartían La famosa Agua Por toda la isla Esta industria Marcó Un auge Económico En la zona Ya que daba Trabajo Habitantes De la misma Y zonas Conindantes Por desgracia Terminó Cerrando Y hoy Es historia Del pasado Hay que recordar Las tiendas Las tiendas De aceite Y vinagre Que había En la zona Donde las personas Que acudían Para realizar Sus compras De consumo Diario Y beberse Alguna copita También Recordar Los diferentes Bares De la zona Como el Van Dadan Situado En la plaza De San Roque Y el Bar Brito Y algunos más Que existían En su momento Los bares Eran sitios De encuentro Para los vecinos Lugar Donde los debates Y cotilleos De la zona Eran primordiales Y siempre Acompañados De un buen Vaso de ron Lo que producía Algunas discusiones Entre copa Y copa Como médico Daba asistencia A los vecinos Del barrio Y si no podían Desplazarse Al ambulatorio Acudía a su domicilio A tratarlo Recuerdo Subir los caminos Empedrados Por las montañas Cargado Con mi maletín Y demás Utensilios médicos Sufriendo Fuertes calores En verano Y lluvia En invierno Hasta llegar A las casas Donde me recibían Con un vasito De agua Para aliviar El cansancio Y después Un buchito De café Me viene A la memoria Diferentes pacientes De la zona Que visitaba Como José Robaina Pulido En mano De Candelarita Y Miguelito Mateo Rodríguez Martel Y su padre Juan Rodríguez Gir Que vivía En el barranquillo Bajada De la fábrica Del agua Juan Juan Morales Gir Y su esposa Francisca Sánchez Robaina Que vivía En Cuevas Negras Francisco Peñate Benite Y su esposa Josefa Peñate Hernández María Perdomo Muño Y su esposo Lucas Robaina Robaina Así Como otros Pacientes Que no recuerdo Sus nombres Pero que los tengo Presentes En este momento Recuerdo Recuerdo De forma Especial Al vecino Serafín Sánchez Que iba Todos los años A Cuba Con meses De antelación Me solicitaba Que le dejara Medicación Para llevárselo A los necesitados Y mi sorpresa Fue Cuando llegó De Cuba Y un día Se presentó En mi consulta Para darme Una carta Procedente De la Habana Vieja Cuba En nombre De doctor José Rodríguez Prat La cual Manifestaba El agradecimiento De los médicos Cubanos Por este acto De generosidad Dándome siempre Las gracias Y sabía Que si algún día Acudía A Cuba Allí Tendría mi casa Al llegar En el mes De agosto Este precioso Valle Se viste de fiesta Emana Por sus distintas Zonas Alegría Fuerza Amistad Y luminosidad Que se manifiesta En el rostro De sus vecinos Y calle Ya que celebramos La fiesta De San Roque Y Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro El barrio Cambia su imagen Se engalana Las calles Se ponen las luces Y se prepara El escenario O sea Se aprecia Un bullicio festivo Para recibir El foráneo Y compartir Estas fiestas Esta transmisión De alegría Se manifiesta Con distintos actos Tales como La caoristía Solegne Y procesión De San Roque Y Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro Feria de ganado La romería Ofrenda Las fiestas infantiles La escala Enif El acto De versadores Partido de fútbol Entre solteros Y casados Carrera de caballo Grandes verbenas Y espectáculo Piroténico En conclusión Actos para todo Para terminar Decir Que estas fiestas Que comenzamos Las celebremos Con espíritu De alegría Y amistad Le deseo Felices fiestas Con todo mi afecto Que las disfrute En familia Y con salud Que la Virgen Del Perpetuo Socorro Y San Roque Nos proteja Para que disfrutemos Las fiestas Y también Para que sigamos Transmitiendo A las futuras generaciones Estas fiestas Para no perder Nuestras tradiciones Por tanto Digo Viva la Virgen Del Perpetuo Socorro Viva San Roque Viva el Valle San Roque Viva Barsequillo Muchas gracias a todos Alcalde Que suba un momentito Decedo la palabra A Paco Ata Alcalde De nuestro municipio Muchas gracias Gregorio Muy buenas noches A todos y a todas Muy brevemente Yo quiero agradecer A don Pedro Pues que dé La bienvenida A esta fiesta Copatronales De San Roque Fiesta Que todos los años En este mes de agosto Pues nos hace Vibrar Y traer A todos los vecinos Y vecinas De Valsequillo De Valsequillo Y de Telde Y de otros lugares A disfrutar Con el verano Pues de toda La amplia programación Que esta comisión De fiesta Pues ha tratado De plantearnos Traernos Para disfrutar De estos días En San Roque Agradecerles a todos Que estén presentes En este acto Y lo que he querido En nombre De la corporación Municipal Bueno hemos querido Todo es hacerle También una entrega A Don Pedro Por este magnífico Pregón En este caso No le vamos a entregar Una placa Sino le vamos a entregar Productos típicos De Valsequillo Que yo creo que también Los puede saborear A lo largo de estos días Disfrutando de esta fiesta Y disfrutando con la familia Muchísimas gracias a todas A disfrutar de la fiesta Y les invito desde aquí A que vengan estos días A compartir todos estos actos En el municipio De Valsequillo Y en San Roque en particular Sí, ahora la comisión de fiesta Le quiere entregar Un presente también A Don Pedro Bueno, Alfredo dice Conocemos todos a Alfredo Alfredo dice Que la entregue El alcalde Y la comisión de fiesta Porque si no Sube a Valsequillo Y lo llamo para abajo Es decir Que él va siempre Guardando un poco La distancia Venga Alfredo como siempre Llevando la contraria Él como presidente De la comisión de fiesta Debería entregar esta Esta placa Que lo que recoge Para que todos lo sepan Es comisión de fiesta patronal En honor a San Roque 2019 A Don Pedro Juan Suárez Galván Médico del municipio De Valsequillo De Gran Canaria En reconocimiento Por toda una vida Cuidando de nuestro pueblo Y agradeciéndole Que nos brinde El honor De ser pregonero En nuestra fiesta Valle de San Roque Agosto de 2019 También darles las gracias Gracias a la comisión de fiesta Por este regalo Y esto es por aguantar Alfredo No es por otra cosa Es un poco lo que yo decía antes Cuando estaba leyendo La presentación de Don Pedro Que a mí lo que me gusta Son las improvisaciones No me gusta Venir con nada preparado ¿Me entiendes? Pero esto está saliendo perfecto Alfredo La verdad que te está saliendo Boldao Venga Vamos para adelante Venga Natalia Alfredo Próximo paso ¿Ya se acabó? Ahora Don Pedro Ahora le dejo la palabra A Don Pedro Porque Don Pedro Terminó La presentación Del pregón Pero él quiere hacer Algo más aquí esta noche Y lo vamos a escuchar Y atender Lo que él va a decir Haciendo el pregón De San Roque Me ha surgido Una serie de ideas Y quería aprovechar Este acto Para esa idea La llevar a práctica Porque él fue El quien me la maduró San Roque De Montpellier A lo largo de su vida Tuvo la inquietud De estudiar medicina Cosa que yo no sabía Pero mirando la historia Me di cuenta De este dato Por lo cual Estuvo visitando Diferentes universidades De la época Pero al final Desistió Un hombre que era Rico y noble Desistió Y se dedicó A cuidar A los desfavorecidos A los más desfavorecidos En la preparación De este pregón He descubierto Que la vida del santo Tiene muchas similitudes A la mía Sobre todo Al cuidado De las personas A través de la medicina Este día tan especial Me gustaría Dejar un recuerdo De mi carrera profesional Pueblo En estos años De médico Me ha acompañado Un libro El Bademecu Un libro Que era imprescindible Y necesario Para todo médico Ya que marcaba Las actualizaciones De los medicamentos Anualmente Y que era pieza Fundamental Para mantener La actividad profesional De forma actualizada Era típico Acudir a la consulta Y ver Encima de la mesa Del médico El Bademecu El cual consultaba Hoy día Este libro Es una joya Ya que hace 10 años Que no se edita Cuando veo Estos libros De Bademecu En mi estantería Me da nostalgia Por lo importante Que ha sido para mí Hoy me gustaría Entregar A diferentes instituciones Y personas Un ejemplar Del Bademecu Para que el pueblo Disponga de ello Y estos libros No pasen al olvido Por tanto Me gustaría Que subiera Al escenario Las personas E instituciones Representantes De instituciones Representantes Para Dar Este libro Me gustaría En primer lugar Que subiera El señor alcalde En representación Del ilustre ayuntamiento De Barsequillo El señor Don Eugenio Peñate Suárez En representación De la parroquia Valle San Roque En representación De la asociación Cultural Tenteñiguada Me gustaría Que subiera María Elsa Peñate Benite Y Tanasud Del Pino De la mañana a la noche Este cuerpo No ha parado De cuidar De mi paquita Y ordeñalas En el campo Y ordeñalas En el campo Y ordeñalas En el campo De la mañana A la noche Este cuerpo No ha parado En el campo Como presentador Del pregonero Don Gregorio Peñate En el campo Este año La cosecha Me dejó mirando al cielo De todo lo que sembré Me nacieron Me nacieron tres canteros Me nacieron tres canteros Me nacieron tres canteros Este año La cosecha Me dejó mirando al cielo Dijiste el que me ayudaba A cegar la cementera Llegó el día a la cosecha Y no estabas a mi vera Y no estabas a mi vera Y no estabas a mi vera Dijiste el que me ayudaba A cegar la cementera Esto es presente A estas personas Hoy Yo voy ya Ya a la retirada Lo hago Médicos honorarios Porque tienen los instrumentos Para poder ejercer No te cortarás el pelo Hasta que me muera allí Sin tu pelo Yo no entro Dentro de la habitación Porque estoy acostumbrado A la mata de tu pelo